Tiene la palabra la diputada Claudia Ortiz. Gracias, presidente. La estrategia del oficialismo es aparentar y decir una y otra vez que todos los detenidos en el régimen de excepción son delincuentes, son terroristas, y que el Estado tiene derecho a hacer con ellos lo que quiera, incluso matarlos. Según las encuestas que ustedes mismos, colegas, están citando con alegría este día, uno de cada cinco personas conocen a alguien que fue detenido injustamente y sin tener vínculos con las pandillas. Ya se los dije hace 30 días, encárguense de los delincuentes, se los dejo a ustedes, para eso está el gobierno. Pero aquí se están violentando derechos también de personas inocentes y la gente lo está viendo. Hoy murió otra persona en el penal de Izalco, ¿hasta cuándo va a ser suficiente? Unos vaculeados, otros por falta de medicamentos, van muriendo en las manos del Estado durante este régimen de excepción inmoral. Sus madres, sus esposas, sus padres preguntan dónde están. Acumulan pruebas, estas familias, para mostrar que no son delincuentes, que son también salvadoreños honrados, hermanos de todos nosotros. Las autoridades no escuchan, guardan silencio. Mientras tanto, a los criminales los escoltan hasta Guatemala. A los criminales los protegen de la extradición. Mientras tanto, se sientan con ellos para hacer treguas como hicieron gobiernos anteriores. Las decisiones hipócritas, una vez más, las ponen los gobernantes, pero la sangre la pone el pueblo. ¿Cómo pueden dormir tranquilos en las noches? Ahí están los audios. Ustedes saben a qué audios me refiero. Y aunque hayan funcionarios que defiendan como toreros de que son falsos, ahí están los audios. Y yo sé que van a repetir hasta el cansancio de que los que nos oponemos al régimen de excepción estamos defendiendo criminales. Pero una mentira repetida mil veces sigue siendo una mentira. Yo quisiera que le expliquen a la población por qué no pueden combatir la delincuencia sin régimen de excepción. Yo quisiera que le expliquen a la gente por qué no funcionó el plan de control territorial. Porque también la gente estaba feliz hace unos años con los iniciales resultados del plan control territorial. Pero algo falló y el rebote fue peor. Tres repuntas de homicidios han habido en lo que va de esta administración. Tres años del plan control territorial y más de 100 millones de dólares destinados para este, para implementarlo. Y ahora resulta que nos dicen, nos aseguran que esta sí es la solución definitiva. Que hoy sí vamos a vivir en paz. Y que garantiza que la tranquilidad que ahora viven en algunas comunidades se va a mantener en el largo plazo. Pueden asegurarlo, colegas. Pueden empeñar su palabra como representantes del pueblo. De que hoy sí vamos a tener la solución definitiva. ¿Por qué no mejor le explican a la gente por qué necesitan encarcelar inocentes para combatir la delincuencia? ¿Por qué no le dan información a los familiares que preguntan por sus parientes detenidos? ¿Por qué los tienen prácticamente desaparecidos? Ustedes saben que la desaparición forzada del Estado es un crimen de lesa humanidad y que no va a tener una finalización la acción penal para perseguirla. ¿Por qué los jueces ignoran los alegatos de los detenidos? ¿Por qué hay audiencias masivas sin individualizar responsabilidades? ¿Por qué arrestan a las personas sin prueba? ¿Es mentira que a ustedes les importa el sufrimiento de las víctimas, de los terroristas? ¿Ya están tras la reja aquellos que asesinaron a las más de 80 personas que murieron en ese fin de semana negro? ¿Ya están atendiendo a sus familiares? ¿Por qué no le pedimos a la Fiscalía a través de un decreto que informe cuáles son los avances de esas investigaciones? A ver, nadie se opone a que combatamos el crimen. ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo!